Vamos a repasar el partido de ayer. Eso de muy, pero muy buenas tardes, no se lo digas a la gente de San Lorenzo que están con medio pie adentro, ya tienen un pie y medio afuera. Afuera en este caso. Vamos a hablar de Copa Libertadores, los partidos de ayer y de hoy. De UEFA Champions League tenemos también el tema de derechos televisivos en AFA, porque se avanzó un poquito. Tenemos también fútbol inglés, el último partido de Kobe Bryant. Y repasar también algo que ocurrió en el día de ayer con respecto al pato Toranzo y un niño que quería donarle sus dedos. Dale, buenísimo, bárbaro. Me voy a charlar con Horacio García Bocio, que es profesor de Historia de la Universidad Católica. Profesor García Bocio, muy buenas tardes. ¿Cómo vas hoy, Gustavo Mura? Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos. Horacio, Cristina Fernández de Kirchner se comparó en algún sentido con Hipólito Yrigoyen y con Juan Domingo Perón. ¿Son comparables? ¿Podemos repasar un poquito la historia, tanto de uno como del otro, para compararlo con Cristina? Sí, yo soy especialista en desarrollismo y mi tesis es sobre Frondizi. Digo esto porque quizás también tenga que ver con una larga tradición de lo que es el nacionalismo y cómo se lo entiende en sentido amplio, y los movimientos populares y lo popular. De alguna forma, una línea histórica, incluso reconocida por el propio Perón, de un primer populismo en Yrigoyen y del propio movimiento de Juan Perón, trazan una línea de continuidad. No sé si necesariamente esto que se llama en los últimos 20 años neopopulismos, en el contexto de la presidencia de los Kirchner, tanto en esto como Cristina, de Evo, Morales en Bolivia, de Lula da Silva, de Correa, pueden necesariamente tomar esa línea de continuidad. Lo han hecho obviamente en términos de discurso y en términos de cierta simbología. El mundo es diametralmente opuesto, incluso el propio populismo de Perón era contextual, porque no es solamente Perón, en el caso argentino, sino está Vargas, está Nasser, hasta los grandes líderes de la comunidad económica europea, como Schumann, como Odenoyer, como Gasperi, hasta el mismo Roosevelt en Estados Unidos, entraban en esa lógica de sociedad de masas y de política de incorporación de las masas. Quizás este caso de Cristina pueda inscribirse en esa nueva relectura siglo XXI de los populismos o neopopulismos. En ese punto, por lo menos discursivamente, es lo que el kirchnerismo ha tratado de reivindicar. Sí, de cualquier manera yo no creo que ella... Bueno, no es no creo. Ella no se compara tanto con Irigoyen y Perón por el sesgo populista que tenían sus presidencias, sino que se comparan porque ambos, cuando finalizan sus mandatos, fueron perseguidos y comenzaron, en algún sentido, la proscripción del peronismo. Pero bueno, en el caso tanto de Irigoyen como en el caso de Perón, ella considera que cuando terminaron sus mandatos se los empezaron a cuestionar y a perseguir. En ese caso, volvemos a lo contextual, creo que la política suele tomar la historia en el plano de la construcción de ciertos discursos o ciertas lógicas discursivas, apelando a ciertos rasgos. La diferencia entre Perón y Irigoyen es que ambos fueron sacados por un golpe de Estado. Se rompió el orden institucional, se rompió el Estado de Derecho. En el caso de la doctora Kirchner, ella realmente pasó a la historia a terminar dos periodos completos presidenciales, cosa que no ocurría a lo largo de la historia argentina en los últimos años. Ella ya pasó a la historia como presidenta elegida en forma directa, no como vice, como fue Estela, y terminando los dos mandatos. Y cierta persecución a su figura quizás se inscriba en esto que también del plano de los medios. El discurso se llamó la división, el clivaje o la grieta en lenguaje popular. Creo que está tomando esa suerte de metáfora de la grieta para justificarse y justificar un pedido de indagatoria que es muy sencillo, si no hay nada para ocultar lo puede presentar perfectamente. Si estuviésemos 50 años adelantados el día de hoy, no estuviéramos en el 2016, sino en el 2066, 2070, y usted fuese profesor de historia, usted diría, bueno, el presidente, no sé, en ese momento, Pérez, ¿no? ¿Es comparable con las persecuciones que sufrieron? ¿Yrigoyen, Perón y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se podría hablar de eso dentro de 50 años? No, por eso digo, yo creo que hay que hacer una valoración conceptual distinta. Volvemos a lo mismo. Gracias a los últimos 20, 30 años, los argentinos nos hemos hecho democráticos, en el pleno sentido de la palabra. A un chico de 18, 20 años, no se le ocurrió, bajo ningún concepto, que a un presidente hay que sacarlo con un golpe de Estado. Por eso digo, en términos valorativos, con Irigoyen, que hubo un orden institucional quebrado por la legitimación de las Fuerzas Armadas como actor político, con el general Perón, también en el 55, es un plano de ruptura de un orden institucional. En el caso de la presidenta, o de los discursos, o de las persecuciones reales, o no, que puedan haber recibido, o cuestionamientos que recibieron los presidentes, incluso en los últimos años, en su experiencia ex post, fue cuestionado Menem, fue cuestionado de la Rúa, y ha sido cuestionada, o es cuestionada la doctora Kirchner, no necesariamente, yo creo, bajo ningún punto de vista, que se pueden poner, equiparar en el mismo plano de peso, de densidad, en la persecución. Claro, ella, de hecho, por ejemplo, introduce una palabra para incluirse en este plano histórico que estábamos hablando, en un contexto en el cual ella quiere situarse junto a Irigoyen y Perón. Ella pone, en parte de lo que es su presentación judicial, ella dice, cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, acá hace una inclusión para ella, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos. Sí, por eso, volvemos a, yo creo que es hacer un uso restringido de lo que es directamente la historia. Yo vengo de la historia académica, digo, se ha hecho también en algunos, en los últimos años, un uso anacrónico de categorías históricas poniendo en el plano de igualdad, incluso con conceptos fuertes, ¿no?, que tienen su significado en el contexto de hoy, repito, en un contexto donde la democracia es un valor y la doctora Kirchner ha sido protagonista y hacedora de esta democracia. O sea, si en los próximos 60 años yo tuviera que poner su presidencia, la pondría en el marco de la primera presidenta mujer que llegó encabezando una lista y que logró terminar lo que mandaba la Constitución a los 8 años y que terminado su mandato fuese sometida a una revisión por parte de la justicia. En este nuevo orden republicano una justicia independiente, por lo menos así lo marca la Constitución, en el cual se le encontraron o no se le encontraron esos casos en los cuales fue acusada. Es muy distinto, yo sé que en el plano de incorporar el movimiento nacional y popular en un sentido amplio, obviamente habido y suele haber también gente que desdeña o menoscaba todo aquello que tenga que ver con cierta sensibilidad de los sectores más poseídos y es que identificamos lo nacional y popular con eso. Por eso tendríamos que hacer casi una entrevista aparte para definir qué es lo nacional y qué es lo popular, porque también es cierto que en una mirada de tono republicano lo popular es aquello que el pueblo decide en elecciones libres y eso que a veces los populismos toman y a veces desdeñan el tema del valor de la voluntad del pueblo cuando han ganado y desdeñar la voluntad del pueblo cuando elige a alguien de un signo político distinto, quizás también tiene que ver con el plano de lo discursivo. Quiero decir que ha habido en los últimos años una exageración, incluso por parte de intelectuales, de ambos lados de esa separación, muro, grieta, que han exacerbado y han llevado al extremo y creo que caricaturizar y simplificar muchas concepciones que deben ser revisadas quizás más tranquilamente, si otro menos desapasionadamente. Los argentinos somos apasionados y a veces es menos difícil sacar la pasión para hacer un análisis más contemplativo y quizás de mayor pacificación y de encuentro, eso es cierto. Inclusive hay un metamensaje que deja esta comparación histórica que ella pretende hacer que es el de que a los presidentes cuestionados, perseguidos y hasta derrocados luego le siguió una dictadura. Entonces dando a entender de que lo que viene ahora o bien es como comparable a una dictadura o bien es comparable a algo que también menciona en el escrito que ella menciona que es la década infame. Por eso, no tenemos que irnos muy lejanas para decir, bueno, pero la Alfonsina, el cual es interesante, la memoria reciente, identificó como el padre de la democracia y a su muerte le hicieron una cantidad de loas casi desdibujando al Alfonsina histórico que recibió críticas y que justamente en su ex post como presidente recibió también muchos cuestionamientos. Se los indicó como ser, y quizás hay que ser un poco más desapasionado, yo creo que la Argentina tiene que pasar a ser un país más, comillas, normal, en el cual la sucesión de presidencia y la revisión de un pasado no implique ir a fojacero, no implique revisar viejas discotomías, porque siempre detrás de las discotomías hay esos casi modelos maniqueos, suele haber medias mentiras o verdades a medias. Y creo que, yo digo, pensando en los hijos que tengo y los alumnos que tengo, siempre les planteo una mirada más crítica, más crítica en el sentido de análisis, desagregar y ver qué síntesis positiva se puede dar en términos de lo que es la construcción de una democracia que costó mucho, que costó mucho dolor, mucha sangre y mucha ausencia, ¿no? Horacio García Bocio, muchas gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego, gracias. Chao, adiós. El profesor de Historia de Horacio García Bocio, presta servicios en la Universidad Católica Argentina. Son las 2 de la tarde, 23 minutos. Dame los teléfonos, la forma de comunicarse con el programa. Lauri, por favor. Como no, en las redes sociales nos encuentran como Tormenta OK, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. También pueden llamarnos a nuestro contestador, 63792030. Al WhatsApp también tenemos disponible 11-2322-9189. Bueno, ahí está Cristina saludando a la militancia desde el balcón de su departamento en Recoleta, balcón de un palito verde, vale el departamento de arriba, ¿no? Más o menos, así que es un balcón interesante. Dale, pausa, ya volvemos. 11-23-22-9189. El WhatsApp. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueados.